El momento de ver este reportaje, está totalmente en vivo Arismendi la Antigua desde el Centro de Aislamiento de Pacientes con COVID en San Francisco de Macorís. Buenos días Arismendi. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente en esta ocasión me encuentro en el Centro de Aislamiento de Cuiza, donde acá las estadísticas que hemos conseguido de manera extraoficial es que tenemos un total de nueve personas en cuidados intensivos y un total de doce en cuidados intermedios. Hay que destacar señores que en las últimas horas se ha reportado el fallecimiento de otra persona acá por COVID-19 y no sé si pueden observar en las imágenes de su televisor como en estos precisos momentos acaba de llegar a este centro de aislamiento un vehículo que el cual porta un ataúd. No sabemos si esto se debe a otro fallecimiento reciente. Lo cierto es que hasta el momento no hemos podido abordar de manera oficial a ninguna fuente. Ya luego de que el director del Departamento de Epidemiología de Salud Pública alertara sobre una segunda oleada del aumento de los casos de coronavirus en el país. Y luego se estableció que el Gabinete de Salud que coordina la vicepresidencia de la República Raquel Peña desautorizó la tarde de este lunes a cualquier funcionario público que no forme parte de dicho órgano ofrecer informaciones respecto a la situación del COVID-19 en la República Dominicana. Mediante un comunicado de prensa en donde se notificó lo tratado en la reunión celebrada el pasado lunes con la vicepresidenta, el ministro de Salud Pública Plutarco Arias, el director general de Servicios Nacional de Salud Mario Lama, el director ejecutivo de Seguros Nacional de Salud Santiago Jacín, entre otros funcionarios, se dispuso que la línea comunicacional será dirigida por el Gabinete de Salud. Por lo tanto, nosotros no hemos podido conseguir la información oficial. Sí, de manera extraoficial se nos ha comunicado que ya acá en este centro de Guisa existen nueve personas en cuidados intensivos, doce de estas en cuidados intermedios y que no tienen disponibilidad de cama acá en este centro hospitalario de Guisa. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Importante que te mantengas ahí. Arizmendi. Arizmendi, perdón. Es importante que te mantengas ahí y recoja las informaciones para darla a conocer. Mira, Francis, Luis Amparo en el WhatsApp describe, dice que no todos los que tienen sonatas son agresivos manejando y que él se sintió discriminado. Bueno, yo le pido que sean. Yo también tengo sonatas y no. Yo le he pedido disculpas a los que son, que se comportan bien, pero normalmente, diría un amigo mío, a según usted ve un sonata, usted casi prácticamente sabe lo que va a ser el individuo que va a ir. ¿Se detendrá? No. ¿Dará paso? No. ¿Será cortés? No. Qué vaina. Entonces, yo le pongo a ustedes esa tarejita para que ustedes lo hagan y lo identifiquen. Entonces, los que andan en Porsche, sí. Los que andan en Mercedes, sí. Bueno, yo ando en Porsche. Pero, ¿qué teoría? Pero, soy muy cuidadoso para, mira hasta lo que me pasó que con ella ayer y debí de detenerme. Normalmente.